Y estamos en la Semana Especial del Matrimonio. La Delegación de Familia de la Diócesis celebra esta semana pensada e ideada para todos ellos. Para que nos explique mejor todo esto, tenemos al Delegado de Familia. Buenos días, Óscar, y gracias por estar con nosotros. Como comentábamos antes, estamos en la recta final de esta Semana del Matrimonio. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues sí, José, estamos celebrando intensamente esta Semana del Matrimonio. Bueno, ya sabes que comenzó el lunes, Víspera de San Valentín, día 13 de febrero, y que acabará Dios mediante el domingo 19. Así que, bueno, pues ya llevamos cinco días intensos. Bajo el lema Forever Dates, sé tú también un matrimonio forever. Es decir, sé tú también un matrimonio para siempre. Este es el lema de este año, ¿no? Y para celebrar esta Semana del Matrimonio también se ha lanzado una aplicación llamada Matrimonio, pues con la que las 70 diócesis españolas queremos que los casados renueven sus compromisos a través de videoconsejos, de testimonios, de propuestas. Hay un montón de contenidos. Así que, en la página web de la diócesis podéis entrar, podéis descargaros esta aplicación, llevarla en el móvil. Entre otras cosas, llevamos ya cinco días haciendo un retiro en el hogar para matrimonios, para poderlo hacer en pareja o individualmente o en familia. Así que, y además de todo esto, pues lo que comento, ¿no? Un montón de contenidos que van a ser muy enriquecedores para la propia vida matrimonial y vida familiar. Bueno, ¿qué quedaría ya de cara a este fin de semana? Lo que nos quedaría sería el sábado día 18 hemos organizado una ruta romántica que va a partir del Museo de Bellas Artes, donde todas aquellas parejas, matrimonios que nos acerquemos, recorreremos los lugares más románticos de la ciudad en la mano de Ricardo Garay, que es historiador del arte y experto guía turístico. Así que a las once y media nos damos cita a todos en el Museo de Bellas Artes y vamos a disfrutar de este paseo romántico de una manera relajada y acabaremos en la cripta de la Catedral Nueva, donde haremos una renovación de las promesas y de los compromisos, de los compromisos matrimoniales y bendeciremos también a los matrimonios que allí se acerquen. Ah, por cierto, después de este momento también podemos aprovechar para tomar algo juntos, que también es bueno acabar este paseo con un refrigerio. Bueno, el sábado 18 a la tarde lo que proponemos es unirnos a la Eucaristía que se va a celebrar en la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, es decir, en la Catedral Nueva, donde se va a acoger, se va a dar la bienvenida al nuevo Obispo Auxiliar de Santiago de Chile, a nuestro querido Álvaro Chordi. Y bueno, pues después de esta celebración, de este compartir con él y con todos los que allí nos acerquemos, pues tendremos la vigilia en la cripta de la Catedral Nueva con testimonios de matrimonios. Así que yo creo que va a ser un día intenso, pero va a ser un día pues muy enriquecedor. Y el domingo 19 de febrero también nos vamos a sumar a una iniciativa diocesana con motivo de ese año jubilar de Estíbali 2023-2024 en honor de la Virgen María con ocasión de los 100 años de su coronación canónica. Ya sabemos que comienza el 6 de mayo, pero bueno, pues va a haber digamos como este preinicio y vamos a invitar pues a todos los matrimonios y a todas las parejas a poderse sumar y poder participar en esta Eucaristía a las 12 de la mañana en el Santuario de Estíbali. Y con esto pues ya acabaríamos esta semana del matrimonio, aunque nos hemos guardado en la manga pues varias iniciativas que hemos preparado junto con otras delegaciones españolas, pues por ejemplo un Escape Room y bueno, alguna otra iniciativa más que probablemente lo organicemos próximamente. Desde luego es un fin de semana muy bonito y con mucho por celebrar. Y definitivamente lo que se quiere celebrar es el matrimonio cristiano. ¿Qué define, Óscar, qué define a un matrimonio católico? Pues empezaría diciendo que el modelo del matrimonio católico es el modelo de la Sagrada Familia. Y si pensamos en la Sagrada Familia, podemos reconocer ya algunas características particulares. Y aunque pueda parecer una respuesta manida, diría que lo más característico del matrimonio católico es el amor. Pero claro, no es cualquier amor, sino el amor verdadero que nos habla, ese del que nos habla San Pablo en su primera carta a los Corintios, y que hemos escuchado tantas veces en las lecturas del sacramento del matrimonio. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca sus propios intereses, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Yo creo que aquí San Pablo nos lo presenta como un amor ideal, sabemos de las dificultades que a veces podemos encontrar en la vida. Pero también es un amor abierto a la vida, un amor que se vuelve fecundo, que acoge una nueva vida como regalo de Dios, que entiende esa fecundidad no solamente en términos de procreación, de descendencia, sino quizás para aquellas parejas que no pueden gozar del don de los hijos, pues también pueden encontrar esa fecundidad en otro tipo de expresiones. Y luego también yo diría que este matrimonio católico, pues también debe gozar de una espiritualidad concreta, una espiritualidad del amor exclusivo y libre, pues diría que una espiritualidad donde los esposos asumen el desafío y el anhelo de embajecer y desgastarse juntos, y así reflejar la fidelidad de Dios, por ejemplo. Una espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. Yo creo que estas serían un poco así, a grosso modo, pues las características que más destacaría en un matrimonio católico. Hemos celebrado esa semana, pero durante todo el año, la pastoral de la familia tiene una agenda con muchas propuestas abiertas a todos los matrimonios y miembros de la familia. ¿Es así, Oscar? Pues sí, tenemos más propuestas para todos los matrimonios. La verdad es que está siendo un año intenso de actividades. Tú lo sabes bien. Acabamos el año pasado, pues, con la jornada de la Sagrada Familia. A la vuelta, pues, de las Navidades, pues, hemos ofrecido el encuentro de familias con el obispo en el seminario. Ahora estamos celebrando, a mediados de febrero, la semana del matrimonio. En marzo vamos a celebrar la semana de la vida. Es una, también es una iniciativa de la subcomisión de pastoral, de subcomisión de familia y vida. Por lo tanto, nos corresponde, aunque la llevaremos adelante junto con otras delegaciones, como la delegación pastoral de salud. Y luego, en mayo, pues, en torno al Día Mundial de las Familias, que se celebra anualmente el 15 de mayo, haremos el sábado 13 de mayo una peregrinación de familias al Santuario de Estíbaliz en pleno año jubilar de Estíbaliz 2023-2024. Luego también tenemos algunas otras iniciativas que estamos preparando, pero entre todo ello yo destacaría algo que próximamente va a ver la luz, que está pensado precisamente para esas familias que, desafortunadamente, pues, están viviendo ciertas dificultades y, evidentemente, la delegación de pastoral de familia no puede vivir dando la espalda a esta otra realidad, ¿no? Entonces, en apoyo de la familia, pues, dentro de muy poquito va a ver la luz el servicio de acompañamiento y mediación familiar de la diócesis de Vitoria, ¿no? donde nuestra delegación, pues, también es parte integrante y parte fundamental. Hace bien poco celebrabais el Encuentro Anual de las Familias con el Obispo de Vitoria. ¿Qué os trasladó en aquella jornada, don Juan Carlos? Pues, sí, el día 4 de febrero celebramos el ya casi tradicional Encuentro Diocesano de Familias, un encuentro de familias con el obispo en el seminario, ¿no? La verdad es que fue una jornada muy simpática y fue una jornada intensa con un buen número de matrimonios y familias a todas ellas, pues, nuestro agradecimiento, ¿no? Y a todos esos grupos, pues, que están trabajando en los entornos familiares, ¿no? El lema fue acompañar el discernimiento de la vocación en familia que recoge ese espíritu, pues, que también ofrecía la jornada de la Sagrada Familia cuyo lema fue la familia cuna de la vocación al amor, ¿no? Es decir, la familia siempre es el lugar donde poder descubrir todas las vocaciones y todas ellas están llamadas al amor del que hablábamos antes, ¿no? Y don Juan Carlos, pues, siempre, pues, tan acertado en sus propuestas, ¿no? Recogió esas tres palabras, tres actitudes, ¿no? Del Papa Francisco que hemos escuchado en tantos escritos y él hizo, pues, como una recopilación de esos momentos donde ha utilizado estas tres palabras, ¿no? El por favor, gracias y perdón, ¿no? Y, bueno, pues, si quieres te puedo resumir brevemente pues, ¿qué nos aconsejaba, no? En cuanto a cada una de ellas, ¿no? Por favor, pues, siempre preguntar a la pareja, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Es decir, nunca imponer, ¿no? En cuanto al gracias, pues, en la pareja es necesario el agradecimiento mutuo, ¿no? La gratitud para un creyente, pues, sabemos que está en el corazón mismo de la fe y un cristiano que no sabe agradecer, pues, podríamos decir que ha olvidado el lenguaje de Dios, ¿no? Y, por último, el perdón, ¿no? Saber reconocer la falta o la equivocación, ¿no? La importancia de pedir disculpas, de pedir perdón Pues, pues, hace mucho bien cuando lo ponemos en práctica, ¿no? Y, finalmente, pues, pues, don Juan Carlos y también el Papa, pues, nos dan un consejo, ¿no? Nunca acabar el día sin hacer las paces Y es curioso, ¿no? Porque no hacen falta grandes discursos Solo hace falta un gesto Cuando hay amor Un gesto lo arregla todo, ¿no? Pues eso, que con pequeños gestos sigamos también desde la delegación de pastoral de familia Apostando por la vida familiar y por la vida matrimonial Pues, muchísimas gracias, Óscar Y os deseamos a todos que tengáis mucho éxito No solo en esta semana del matrimonio que acabamos de finalizar Que vamos a finalizar en estos días Sino también durante todo el año Para hacer llegar el amor y el mensaje de Jesús a todas las familias De Vitoria y de Álava Un fuerte abrazo ¡Gracias!